Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida al ser que tantos te hablan no vais a olvidar yo sé que nada tengo yo sé que nada valgo yo sé que tu cariño es de otro bien lo sé ¡Con mucho cariño! ¡Los hermanos! ¡Carrón! ¡Los hermanos! 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 Adiós, adiós mi vida desde la despedida que ya te da tu amante que nunca volverás que ya te da tu amante que nunca volverás porque te quiero tanto consigue que todas las vidas es que por donde nadie a pensar de que estaré es que por donde nadie a pensar de que estaré ¡Muélvula, muélvula, compadre! Bueno, un saludo cariñoso para mi gente linda allá en Turucachi, donde estaremos los hermanos Carrión este 25 de agosto ¡Espérenos, Turucachi! ¡Sí, señor! ¡Chao, chao!